Tu Señor Oye mi voz Mi Dios Inmortal Mi Dios Sin final Oye mi voz Oh Señor Pongo en ti Mi amor Mi fe Tú eres la llama Tú eres el fuego Eres mi luz De salvación Tu presencia espiritual Eterno ser perfecto Original Admirable Creador Del universo Sin principio Ni fin Eternamente Vives Ven haciendo En cada ser Tú eres mi Dios En todo En todo estás tú En todo estás tú Tú eres la muerte Tú lo vacío Y lo pleno Tu oscuridad También la luz Eres silencio Eres clamor Tú estás allá Allá adentro Allá afuera Estás arriba Y abajo Y abajo estás tú En el centro Voy rodeando el contorno Con tus brazos Sin fin Y el infinito Y el infinito Está lleno de ti Y abrazas Y contienes Todo tú 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 El todo Y la unidad Oh Señor Bendito Tu silencio Amor 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 Gracias por ver el video.